Incaelo espléndida, Venus al mar Amor es gloria, tú nos inflamas Eguidis tu signo regis, venis no viscum subcaelo fulgis Eguidis tu signo regis, venis no viscum subcaelo fulgis Venus pulcra forma et gradian, su pestela docaelo tua benian Inarmis et amore, leti ganimus, tuan potentien semper sentimus Eguidis minus no viscum subcaelo fulgis Eguidis tu signo regis, venis no viscum subcaelo fulgis Eguidis tu signo regis, venis no viscum subcaelo fulgis Venus, Novich, Semper, Innamore Inca lo espléndido, Venus, Alma, Nobilis Eiquitis, Veneri, Virtut, Invictis Amore, Gloria, Tú nos dirigís Subcaelo, Estela, Toleti, Cresti Amore, Gloria, Tú nos dirigís Subcaelo, Estela, Toleti, Cresti Venus, Pulcra, Et Gratia, Divino, Tan Subcaelo, Sereno, Leti, Di, Ato, Tan Inarmis, Et Amorem, Nobilis Forries Tuan Potentien Laudemus Cumpide Eiquitis, Veneri, Subsinor, Regis Cantamos laudes, Virtut, De Felicis Nobilis, Nobilis, Incor, De Glori, Ato, Aen Subcaelo, Claro, Vinci, Monsomes Nobilis, Incor, De Glori, Ato, Afidei Subcaelo, Claro, Vinci, Monsomes Nobilis 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 Seminat Nobilis Nobilis Nobilis